Música Ya tengo mucho que andar la buso ¡Qué es la más banda! ¿A quién tenemos aquí? ¡Al Kike! Tiki Ruchillo Oversize Oversize Dice que no pistea Dice que no pistea, yo apenas iba por las Caguamas, hombre, chingado, me hizo el feo, hombre, no, no hay lío, ¿qué onda, mi Keke? No, pues si quieres te voy a rayar, ¿cómo andas? No, hombre, ahorita, nada, se toma, Keke, nada, ni una, no, no pisteo, nada, bueno, se respeta, ¿qué onda, Keke, qué anda haciendo, qué, aparte de venir a visitar aca a su servidor? No, se agradece, se agradece la visita, de hecho le marqué hace rato al zorro, le marqué hace rato, pero no contestó, le marqué al Paco, el Paco sí le contestó por asustado, es que no parece el número, no sea foto, soy yo, es que es el magnate del transporte, Hoy no más, hoy no más, sí, este, entonces, ya, me dijo, no, le voy a hablar, Keke, porque no sé que ahí anda, 1,5,7, no, 1,4 carriles, ¿Cómo ven, Keke? Así fue para Veracruz, así me mecieron en una brecha, condimensional, hombre, Y aquí no había venido, ¿no? De pura, de pura suerte en el GPS, me dio la, o sea, me dio la dirección exactita, ¿Ah, sí? Pero es que allá atrásito le preguntó a un colega, ¿qué onda la carrera de la ciudad? Dice, ahí, dice, es una calle de tierra, y dice, no tiene tierra, es la única de tierra que hay ahí, y pues aquí yo metí, aquí está, ahí está, La Colimán, sí, Colimán, sí, la Colimán. Y ahí está, ya está, estaba preparado, Gracias por ver el video Gracias por ver el video